Bueno, le damos seguimiento a este siniestro que se producía anoche en Benjamín Costán. ¿Está Nata ahí? ¿Cómo estás, Nata? Buen día. Sí, buen día, Alexis. El saludo a todo el equipo ahí en Pisa, a los televidentes. Estamos aquí justamente observando ya el movimiento el día después de este incendio en la caja de jubilados municipales, donde se puede ver ya un fuerte contingente policial que está reguardando todo el perímetro prácticamente de la edificación donde ocurrió este incendio ayer en horas de la tarde. Colocaron hasta una valla de seguridad para que prácticamente nadie ingrese. Y tengamos en cuenta que hoy se van a llevar a cabo ya todo lo que respecta también al peritaje, porque ayer se hablaba o denunciaban por lo menos los manifestantes que están apostados aquí en una carpa desde hace tiempo de que podría tratarse de una quema de archivo e inclusive calificaban esto de un incendio intencional. Lo cierto es que, bueno, el fuego ya se controló. Hoy amanece así, de esta forma, con un resguardo policial bastante ya importante en todo el perímetro. Y nosotros vamos a seguir atentos, ¿verdad?, a ver qué tipo de procedimiento se realiza hoy, si van a estar presentes los de criminalística, el ministerio público. Vemos que hay cámaras de seguridad también, si es que se logra obtener alguna imagen de alguna persona entrando o saliendo minutos previos al incendio. Todo eso va a ser muy importante también ya en el marco de la investigación para aclarar realmente qué fue lo que ha sucedido y también qué tipo de documento o qué salón o oficina fue la que sufrió justamente ya este siniestro. De momento está así la mañana, Garúa levemente, una pequeña llovizna prácticamente, pero bien custodiado la entrada entonces ya hacia la zona donde ocurrió el incendio anoche. Seguiremos atentos, compañeros, para ver quiénes llegan hoy para tener más datos también ya en el marco de la investigación de este caso. Sí, señor. Bueno, Natal, algunas puntualizaciones que hacer. Bueno, el tránsito vemos que está habilitado ya sobre Benjamín Costán. Vemos un gran despliegue policial, un vallado y varios efectivos allí. Ya no están las carpas que hasta anoche, anoche de hecho desmontaron todo eso. Esas carpas que hacía semanas, meses incluso, habían instalado algunos manifestantes porque la caja municipal, reitero, está atravesando por una crisis financiera tremenda hace ya bastante, bastante tiempo. Una caja absolutamente... Deficitaria. Y cómo se fondea esto, me dirán, los funcionarios de los 254 o 255 municipios de todo el país hacen un aporte mensual de sus salarios. Se les retiene un porcentaje. Hay muchos municipios que se quedan también con ese porcentaje. Retienen y no envían a la caja. Entonces, esa es otra lucha, otro aspecto de la situación. Y una serie de hechos de corrupción que salpica también a los directivos que están bajo la lupa siempre. A propósito del directivo, ¿algún miembro del consejo de la caja municipal se hizo presente, digamos, entre anoche y esta mañana, Nata, o nadie todavía? De anoche, esta mañana, todavía no tenemos datos, Silvio. Si la carpa, por ejemplo, está acá, recordemos que había una carpa ahí en la entrada, ahora colocaron aquí del otro lado de la vereda. En la otra acera, exactamente, porque tenían que brindar también el paso para que los bomberos trabajen durante el incendio. Pero estamos aquí sondeando y estando atentos también a ver si algún representante que mencionabas está por el sitio y puede brindar más declaraciones a ver cómo también se va a desarrollar la jornada aquí. Claro, o de repente aparecen ahí medio mimetizados nomás. No sé si hasta ahora sigue siendo el presidente de la caja, el licenciado Luis Caballero, por ejemplo, ¿verdad? O alguna otra autoridad que se haga presente allí, porque no deja de llamar la atención. Están ahí los nombres. ¿Perdón? Están los nombres Luis Caballero y Venancio Díaz. Ajá, ajá. En esa imagen, aquel señor que tiene pantalón, jean y camisa ahí, me parece que ese es Caballero. En fin, acá no más nada. Ahora, vamos a ver qué investigación se hace entonces, porque nos deja de llamar la atención. Según los manifestantes, ellos a propósito habían bloqueado el acceso vehicular, porque según ellos o ellas, se estaban retirando también documentos. Acá hay mucha plata que se maneja, muchos recursos financieros. Muchos archivos. Sí, muchos archivos que pueden desaparecer o no también. Ojalá se investigue. No sé si Fiscalía va a entrar ya a investigar también, en fin. Pero algo hay que hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué este incendio en el local de la caja de jubilados y pensionados del personal municipal? Esperemos que en algún momento tengamos respuesta. Gracias, Nata. Hasta luego.